Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. América está cerrada de inmigración, es decir, no hay emisión de visas de inmigrantes, no hay emisión de visas de no inmigrantes. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro inmediato y en el futuro también inmediato que estamos viendo? Así que vamos a ver en este video un análisis completo, totalmente en relación con la visualización de la inmigración en este momento en los Estados Unidos de América. Ya regresamos con este importante informe de la inmigración en los Estados Unidos de América. América está cerrada. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que te suscribas, te invitamos para que le des like a este material de contenido. Sobre todo este video es de importancia para todos aquellos que están esperando sus familiares del exterior y para aquellos que desean emplearse finalmente aquí y reunirse con sus empleadores para seguir finalmente con el propósito de conseguir el tan anhelado sueño americano. En este video vamos a ver completamente el informe en análisis de cómo se encuentra en este instante América cerrada para la inmigración. Son muy pocos los consulados y embajadas alrededor del mundo que están trabajando arduamente, es decir, con un ritmo normal, como que si estuviéramos antes de la pandemia. A pesar de que se están paulatinamente recobrando esos niveles, una vez más todavía encontramos ese efecto que nos trajo el COVID-19 alrededor de la inmigración mundial. Así que vamos a ver, no se muevan ni un minuto ni un segundo de este video porque es un material de contenido que he preparado especialmente para ustedes. Vamos a ver poco a poco cuál es que es esa connotación que estamos viendo en la actualidad a nivel mundial en las embajadas y pues alrededor del mundo, como les menciono. Vemos que América está prácticamente cerrada desde la acumulación de todas esas visas del COVID-19. Así que lo más importante que podemos notar aquí es que la pandemia ha cerrado efectivamente la inmigración de los Estados Unidos desde el extranjero. Básicamente las emisiones de visas de inmigrantes, como ustedes pueden ver, se redujeron al menos el 23 por ciento a los niveles previos de la pandemia. Todo básicamente los abogados de inmigración estamos diciendo tiempos antes de la pandemia, tiempos pos pandemia. Es decir, las emisiones de visas de no inmigrante, por ejemplo, se redujeron al 17 por ciento de los niveles previos a dicha pandemia. Así que estamos viendo unos cambios que nunca se habían visto durante la historia de la inmigración de los Estados Unidos. Vemos que la administración Trump y la administración Biden difieren muchísimo. La administración Biden del presidente actual, de todas maneras, debe intensificar e implementar soluciones ya inmediatas para despejar esa acumulación de visas. Y a medida que la pandemia continúa afectando gravemente las operaciones de visas de todo el mundo, las familias, las familias de los ciudadanos, estas familias de ciudadanos y residentes estadounidenses que están aquí esperando sus familias, así como esas empresas, como les mencionaba anteriormente, quienes están esperando sus futuros empleados, pues obviamente dependen de talentos extranjeros y están sufriendo. La economía sufre, no hay personas que suplan esos empleos aquí en los Estados Unidos. Inclusive hay estadísticas en donde extrañamente nunca se ha visto aquí en los Estados Unidos, no hay empleados para esa operación laboral aquí en los Estados Unidos en muchos ámbitos. Las citas para entrevistas consulares son escasas y no están disponibles, desafortunadamente. Quiero decirles que este video ha sido basado en un informe que ha brindado AILA, la Asociación de Abogados de Inmigración, aquí en los Estados Unidos. Y pues básicamente se ha hecho un estudio exhaustivo de todo lo que tiene que ver con esa acumulación y que las familias empleados están pues básicamente comprensiblemente ansiosos de poder despejarse en esta situación y pues de no quedarse atrapados por fuera de los Estados Unidos en este futuro pues básicamente previsible. Entonces esa acumulación de visas de inmigrantes, por ejemplo, la suspensión de estos servicios de visas de rutina y las provisiones de viaje también a raíz del COVID-19 redujeron la emisión de visas de inmigrantes a una cuarta parte. ¿Se imaginan eso? O sea, una cuarta parte significa que si teníamos 100 visas solamente se emitían 25 de ellas. Así que previos a la pandemia teníamos un funcionamiento normal. Antes de la pandemia, por ejemplo, la cantidad de visas de inmigrantes emitidas promediaba alrededor de 39.000 visas por mes, mientras que durante la pandemia ese número se redujo en promedio de alrededor de 9.000 visas por mes. Así que ustedes pueden ver los cambios tan impresionantemente significativos que pues obviamente todavía no han llegado a esos niveles de normalidad. Aquí entonces, por ejemplo, vemos una gráfica que pues básicamente es muy importante, que también es tomada de Ayla, en donde vemos el color naranja las visas durante la pandemia emitidas y el azul antes de la pandemia. Es decir, la tabla es comparativa de la diferencia tan ostensible de mes por mes, cómo se diferencian la cantidad de visas emitidas antes de la pandemia y durante la pandemia. Así que es muy importante que ustedes sepan que esto es delicado, esto es algo muy grave que pasó con la inmigración en los Estados Unidos y que esa acumulación de visas de inmigrantes en el Centro Nacional de Visas o NBC aumentó, pueden imaginarse, el 800% durante la pandemia. En el 2019, por ejemplo, un promedio de 60.866 visas de inmigrantes esperaban entrevistas cada mes. A mayo del 2021, es decir, ahora el NBC tiene 481.965 solicitudes de visa documentadamente completas, es decir, aquellas personas que terminaron ya sus seis pasos que están pendientes de programar una entrevista. En todo el mundo solo se programaron, pueden ver ustedes, 22.576 entrevistas para visas de inmigrantes para mayo del 2021. Se puede mirar, entonces, una desproporción, básicamente, de esta cantidad de visas que se están emitiendo versus la cantidad que están esperando. El backlog significa la acumulación de visas de no inmigrante, también no es la excepción. La acumulación de estas visas de no inmigrante es igualmente abrumadora. Los cierres consulares, las provisiones de viajes, regulaciones propias de los países donde se encuentran estos consulados y embajadas, pues, básicamente, hicieron reducir, es decir, ese producto de esas regulaciones, redujeron la emisión de las visas de no inmigrante a una sexta parte, es increíble, de los niveles previos a la pandemia. Antes de la pandemia, por ejemplo, se emitían un promedio de más de 721.000 visas de no inmigrante, estamos hablando de las visas de turistas, visas de inversionistas E2, visas H1B, todo este tipo de visas de no inmigrantes, cada mes en todo el mundo. Pero durante la pandemia, cada mes se emitieron un promedio solamente de menos de 126.000 visas de no inmigrante. Así que es increíble esto. Ahora bien, vemos esta tabla comparativa una vez más. Además, el color azul es antes de la pandemia y el color naranja es durante la pandemia. Vemos la diferencia tan sustancial de estos aspectos. Ahora bien, algunas categorías de visas se vieron menos afectadas, por supuesto, que otras. Un análisis de las emisiones de visas, por ejemplo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, muestra que los puestos aún podían emitir, puestos significa los consulados podían emitir de todas maneras aproximadamente la mitad del número de visas de inversionistas de la visa E en estas visas de tratado por libre comercio bilateral entre los Estados Unidos y los países específicos. No se afectó mucho, pero de todas maneras, nosotros somos especialistas aquí en este tipo de visas, también vemos ciertos efectos negativos. Sin embargo, existe una priorización de visas, que inclusive tenemos unos videos aquí en nuestro canal en relación con esto. Todas las oficinas consulares brindan servicios de visas de emergencias y de emisión crítica. Sin embargo, vemos diferentes niveles, son cuatro niveles, pueden ver aquí nuestro video, pero las operaciones completas se reanudarán después de cada puesto, cada consulado, según los números de COVID-19, bloqueos, restricciones de viajes. Por ejemplo, en Colombia ahora estamos vivenciando situaciones más complejas de orden público, que esto también afecta a las regulaciones de la cuarentena, la infraestructura médica, capacidad de respuesta a emergencias y medidas tomadas por los puestos para reducir la propagación de este coronavirus. Así que vemos entonces que las visas de inmigrantes tienen la prioridad, ya lo habíamos hablado en uno de nuestros videos, si no lo han visto lo invitamos a que lo vea, hay unos niveles que tienen prioridad, generalmente las aplicaciones basadas en la familia tienen esa prioridad sobre las aplicaciones basadas en el empleo. El Departamento de Estado, por su parte, dividió recientemente, aquí vamos a hacer un resumen de este video, la prioridad, las categorizó en cuatro niveles. La primera categorización, es decir, esa prioridad, son las visas de adopción, casos de vejez y ciertas visas especiales de inmigrantes para ciudadanos afganos e iraquíes que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Segundo nivel, visas familiares inmediatos prometidos. A, también, perdón, prometidos o prometidas. Y residentes que regresan, esos SB1 y todas estas personas que tienen bastante tiempo fuera de los Estados Unidos. Tercero, preferencias familiares y visas especiales de inmigrantes para ciertos empleados del gobierno a los Estados Unidos en el extranjero. Cuarto, todas las demás visas de inmigrantes, incluidas las solicitudes de visas de diversidad basadas en el empleo. Así que, entonces, vemos con gran complejidad todo esto del COVID-19. Y, en cuanto a las visas de no inmigrantes, se priorizarán los solicitantes con necesidades urgentes. Recuerden que ustedes pueden solicitar una expedición o una entrevista expedita que nosotros aquí en nuestra oficina las hacemos también. Si usted lo necesita, se puede comunicar con nosotros. Nuestra información está abajo. También, pues, obviamente, estas necesidades tienen que ser urgentes. Recuerden que tiene que existir una emergencia. Los diplomáticos extranjeros son una prioridad. Las categorías de viaje de emisión crítica que ayuden con la respuesta a la pandemia o que brinden trabajo también esenciales sobre la parte del COVID-19 y suministro de alimentos, seguidos por los estudiantes, o sea, categorías F1, y los visitantes de intercambio J1 y algunos solicitantes de visas de trabajos temporales. Así que, ya para culminar, para reabrir verdaderamente los Estados Unidos a los inmigrantes, la administración del presidente Biden debe expandir las opciones de exención de entrevistas y exenciones de visas o proporcionar otras alternativas para acelerar la emisión de estas visas en el extranjero. Algunas alternativas solo entonces eliminarán de manera efectiva la acumulación de estas visas, permitiendo que la familia se reúna finalmente y cumpla con su promesa de candidatura y que las empresas crezcan y nuestra prosperidad, pues, aumente, ayudando a este país, a los Estados Unidos y al mundo a reconstruir una época post-pandemia. Así que, un excelente video para que todos ustedes se ilustren de cuál es la cantidad de visas que están acumuladas, cuál es su expectativa y también, de igual manera, qué nos depara el futuro no solamente inmediato, sino también inmediato. Vemos que es una acumulación increíble. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.